Las letras y las voces se hacen presentes en TV UJAD. Nuestros invitados, Liz Marín y Wilbert Albert, destacarán la importancia de las salas de lectura, cuna de conocimiento, reflexión y de formación. Emergiendo desde letras y voces, presenta Las Puertas a la Fantasía, con Liliana Josebay Córdoba y Rebeca Díaz Suárez. En vivo, jueves 2 de septiembre, 17 horas. Legado UJAD. Estudia en la duda, acción en la fe. ¡Gracias!